Hágame el favor, Pedro, y usted me va explicando qué es esa cosa que usted anda diciendo en el chat de pensionado de Telecont, seccional Bogotá, que estamos viviendo bajo la dictadura de las minorías. Es que yo veía que usted el otro día puso que es que nos quieren imponer toda esa cosa de la diversidad sexual y que, mejor dicho, se lo quieren meter por los ojos a nuestros niños. Y la verdad, Pedro, yo vi que varios compañeros le decían que sí, le copiaban, que sí, que fue nuestro señor el que nos creó hombre y mujer para procrear y que lo demás son inventos y que esos inventos son los que están alimentando la polarización. Que porque uno ya no puede decir nada, que porque le dicen retrógrado, obsoleto y no sé qué más cosas. Y mire, Pedro, que la verdad yo sí me quedé pensando, porque es que la verdad es que desde que yo tomé esos cursos de informática con sentido, ¿se acuerda que yo le conté? Yo prefiero revisar toda esa información que me llega por WhatsApp. Así venga de usted. O mejor, con más veras. Porque usted va compartiendo todo lo que le va llegando y no le importa saber si es verdad o no. Y a mí lo primero que no me cala, Pedro, es esa cosa de que los gays quieren imponerle sus gustos a nuestros niños, Joli. Porque la verdad es que desde cuando yo me acuerdo, eso toda la vida, todas las telenovelas, todos los cuentos que uno les leía a los niños, eso todos los comerciales y las propagandas, ¿eran de hombre y mujer o no, hombre? Pues mire que a mí, la verdad es que nunca me hablaron de esas cosas en el colegio, de las diversidades ni nada de eso. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿quién es el que realmente quiere imponer qué, Pedro? Porque mire, ni esos gays, ni esos trans, ni los LGTB, ni nada de eso, vieron personas como ellos en la televisión, ni en los cuentos, ni en los comerciales, ni nada, y aún así son como son. Pues debe ser porque ellos nacieron así, ¿o qué, Pedro? No. Vea, Pedro, yo me acuerdo del Gerardo. Uy, ese pobre pelado, desde primero elemental, le hicieron la vida imposible en el colegio. Eso le decían que por qué quebraba tanto la mano, que por qué jugaba tan mal fútbol, que por qué caminaba como una mujer. No, 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 no. ¿Y eso sabe qué? Eso eran los profesores, los que más le jodieron la vida a ese pobre chino. Le decían que por qué se lo gustaba, que dejaba de ser tan afeminado y tanta cosa, ole. Ay, ¿sabe qué? La verdad es que con mucha pena y vergüenza yo también le reconozco aquí abiertamente que yo también jodía al pobre Gerardo. Y a ese pelado, como lo ponían de arquero, eso yo le mandaba unos pelotazos y eso al chino lo mandaban lejísimos. Y uno ahora se encuentra a veces por ahí, por la calle al Gerardo, y él lo mira a uno con recelo, ¿no? Y él puso en Facebook el otro día que dice que esas heridas eran heridas que quedaban para toda la vida, ole. Ay, barra, barra. Entonces, Pedro, la verdad, reflexionando, yo sí tengo que decir que eso de la polarización no es por ahí. Uno sí ve que los políticos andan que por acá, que por allá, que si uno no apoya al candidato es un tal por cual. Pero eso con los LGTBI, con los trans y los gays y eso, eso es una cosa como de tolerancia, como de respetarlos, ¿no? Así a uno no le hayan enseñado esas cosas de las diversidades en el colegio, pues esa gente siempre ha existido, ¿no? Y yo lo que creo que hay que hacer es más bien como respetarlos, como dejarlos quietos, ¿no? Y yo lo que le noto a usted, Pedro, la verdad es como una rabia de que las cosas no sean como antes, con esa parrandanada de gente en el clóset, solo para que a usted no lo incomode. Pues no, papá. La verdad es que esos LGBT existen y el mundo es como es. Así a usted no le guste y a nosotros no nos guste. Yo le he escuchado a usted decir, Pedro, que es que usted no comparte esos gustos, como si ser quien uno es fuera cuestión de elegir el sabor de la pizza, ole. Pues no, la verdad es que yo pienso en mi caso y yo nací como así, yo. Yo siempre desde infantes supe que a mí me gustaban las damas bellas, ¿sí? Lo sabía, a mí nadie me enseñó nada, a mí nadie me impuso nada, simplemente era así y ya. Pues nada que hacer, Pedro, es más que aceptar la realidad. A mí con esta panza, con este estilo y con mis principios y valores y a usted como un viejo cascarrabias que le gusta echarle a la cervecita y bastante, ¿no? ¿Cómo le quedó el hombre? ¡Nora! ¡El café! ¡Nora! ¡El café, por favor! Oiga, Pedro, y usted sí vio cómo estuvo el partido ayer. No pasa nunca de jugar nada, ¿no, ole? No pasa nunca de jugar nada, $5,ICO, do, ro, o o o o o o o o o o, o 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 o, y usted sí vio cómo estuvo el partido ayer. los